Con éxito se cumple Pasto con la séptima versión del Festival Galera Rock 2014, plataforma que gracias a su proyección en esta oportunidad no sólo contó con el talento local, sino con artistas invitados nacionales e internacionales. El Festival Galera Rock se posiciona como uno de los escenarios más importantes del sur del país, donde se enaltece la música, el talento, la cultura y múltiples expresiones urbanas. Así quedó ratificado en su séptima versión que para esta oportunidad contó con una importante asistencia de jóvenes, quienes disfrutaron de los mejores repertorios en los géneros de rock, reggae, ska, freestyle, metal, punk, hip hop y otros a cargo de bandas locales, nacionales e internacionales. Primero, agradecimiento a todos estos jóvenes que hacen posible el festival. Precisamente son las bandas locales las que catapultan este proceso. En realidad hay mucho talento. Hemos visto, sobre todo en este tercer día, precisamente muchas bandas emergentes, muchas bandas nuevas que tienen unas propuestas musicales interesantes. En realidad el compartimiento excelente de la misma policía ha hecho un balance muy importante al acercarse a un escenario de paz y convivencia. Galera Rock nunca ha tenido inconvenientes en las tres versiones que hemos desarrollado. Somos afortunados. Y bueno, esto es un espacio en el que muchos jóvenes de nuestro municipio se congregan. Básicamente un espacio de paz y convivencia para el municipio. Es importante que se visibilice ese propósito también de los jóvenes. Todo lo que los jóvenes gestan es su espacio y lo cuidan mucho. Fueron más de 35 las bandas que entregaron toda su energía en el escenario para compartir sus producciones. La representación local y regional que fue seleccionada en las audiciones convocadas por la Dirección Administrativa de Juventud con jurados de Colombia y Ecuador ratificaron el talento que existe en esta región del país. Es importante, es el evento más grande, es convivencia, es tolerancia, es respeto, es la música lo que nos une a los jóvenes. Gracias a Adriana Franco y todo el equipo de trabajo en la Dirección de Juventud, pues se ha podido hacer la gestión y no solo el presupuesto, sino muchas más gestiones para que los artistas puedan llegar, para tener el escenario, para poder hacer intercambios. En verdad, gracias a la Dirección de Juventud tenemos un festival grande, magnífico, de renombre internacional en Pasto. Por otro lado, el festival contó con la vinculación de las bandas nacionales que llegaron desde Cali, Pereira e Ibagué, además de agrupaciones internacionales de México, Chile y en cierre estuvo a cargo de un colombiano residente en Argentina y quienes resaltaron la importancia de este espacio para los jóvenes. Han creído en los artistas de esta ciudad y le han abierto el espacio a estos jóvenes que hoy en día tienen la posibilidad de llevar la bandera de este municipio y de ese hermoso departamento al centro del país y decirle a la gente que orgullosamente es un pastoso y están haciendo un trabajo interesante por sacar la cara bonita de esta ciudad. Desde ya para nosotros es muy importante esperar que se siga dando ese apoyo institucional y ese respaldo que además de eso se ha demostrado con talento. La convocatoria como siempre es excepcional y aquí estamos. Muchas gracias, muchas gracias por recibir a la gente que viene de afuera como si fueran de acá. Estamos muy emocionados hoy con todo el público que está acá y esperamos pues ceden las cosas para ese dividir y qué bacano que Pasto esté presente en esa historia. El festival por sí mismo es una gran invitación porque es un festival grande, ya con categoría, con un gran público, con una excelente organización. Los retos de la Dirección de Juventud para el 2015 será continuar con los procesos educativos y la búsqueda de mayores alianzas estratégicas que fortalezcan esta plataforma que promociona el potencial musical que existe en la región.